Hay un doble titular hoy de la reunión que han mantenido en la Moncloa el presidente Pedro Sánchez y el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijó, el titular de un avance y el titular de un estancamiento. El avance es que haya acuerdo para retomar las negociaciones, para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Sin más concreción, sin más garantías, pero retomar las negociaciones, que no es poco tal y como estaban las cosas. Y donde no ha habido avance de ningún tipo es en materia económica, que es la madre del cordero ahora mismo. María Larruyo, buenas noches. Buenas noches, no se acercaban posturas en lo económico y Feijó afeaba a Sánchez haberse cerrado las bajadas de impuestos. Trataré de convencer al presidente, decía, pero en estas condiciones no apoyaremos en el Congreso el plan económico del gobierno. No está dispuesto a cambiarlo, ni a mejorarlo, simplemente pretende convalidarlo. Apoyar este plan sin modificaciones, sin mejoras, no es posible apoyarlo. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, pedía a Feijó que reconsidere su posición. Una sola propuesta no puede condicionar un proyecto de país. Esperamos que el señor Feijó recapacite su posición. No ha aclarado Feijó, si en ese caso votarán en contra, optarán por la extensión. Lo que sí ha desbloqueado un nuevo líder del PP son las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que el gobierno quiere tener listo antes de junio para poder renovar magistrados del Constitucional. Retomar las conversaciones. Esto es lo que hemos quedado. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer rápido. En conversación con los periodistas, Pedro Sánchez en su viaje a Rabat ha asegurado que la reunión le ha dejado más dudas que certezas. Precisamente Feijó ha sido muy crítico con la posición del gobierno sobre Marruecos. Hablaba así hace unos minutos en Televisión Española. Esto es inaudito. Que el presidente del gobierno de España viaje a Marruecos sin ningún aval de ningún diputado del Congreso, comprenderá usted que es inaudito en la política exterior española. Y si la portavoz del gobierno pedía a Feijó que aclare. ¿De qué lado está? ¿Del lado de Vox? ¿O del lado de la inmensa mayoría de los grupos políticos de este país? El libro del PP se pronunciaba así sobre la ley de violencia intrafamiliar que ha promovido Vox en Castilla y León. Sé que en Castilla y León se ha pactado que además de mantener toda la legislación en materia de violencia machista, se haga un proyecto sobre violencia intrafamiliar. Vamos a ver el contenido de alcance de ese proyecto. Y ha dado a entender además que no asistirá a la investidura de Fernández Mañueco, alegando que el próximo lunes el PP celebra comité de dirección. Son las 10 y 37, las 9 y 37 en Canarias. Antonio Ortuzar, presidente del PNV. Buenas noches, Gabón. Gabón, buenas noches. Y bienvenido al estudio de Hora 25. El nuevo liderazgo del PP, el hecho de que Feijó presida el PP, facilita las relaciones entre el PNV y el Partido Popular. Bueno, pues ojalá, porque la política española está ahora tan empantanada en el no y en el lío que puede parecer raro que yo diga que nosotros queremos mejorar las relaciones con el PP, pero como con cualquier otro partido, lo normal debiera de ser que tuviéramos relaciones normalizadas, hasta para discrepar, porque evidentemente nosotros con el PP discrepamos de muchas cosas. Yo espero que Feijó, que es una persona que se ha hecho políticamente en la periferia, que es de una comunidad bilingüe, que es de una nacionalidad histórica, sepa ver el Estado y la política estatal de otra manera y no peque tanto del, y ya siento porque estoy en Madrid, pero del madrileño centrismo, en el que creo que demasiadas veces, y especialmente la derecha española, cae cuando está en la oposición, ¿no?, que intenta irradiar desde Madrid, supongo que para ponerle al PSOE en apuros y en aprietos, intenta irradiar desde Madrid esa sensación de que el imperio está en peligro, ¿no?, y de que la españolidad está siempre en peligro, ¿no?, que era un poco lo que nos pasaba con Casado. Yo espero que Feijó corrija ese rumbo y que dé normalidad política a las relaciones entre partidos. Las cosas que le he oído hoy te pueden gustar o no, yo discrepo en algunas, en bastantes cosas de las que ha dicho, sobre, por ejemplo, las medidas contra la crisis, etc., pero bueno, pues me ha parecido que es otro tono. No se cae el mundo, no se abre una fosa, ¿no?, y uno cae a los leones o a los tiburones, como pasaba antes con cualquiera de las manifestaciones de los dirigentes del Partido Popular. Ojalá vaya por esa línea. ¿Ha podido hablar ya con Feijóo siendo líder del Número? Me he cruzado unos mensajes, porque yo entiendo que su prioridad ahora no es el PNV y hay que darle tiempo al tiempo y él tiene que ir haciendo sus propias cosas, tiene sus deberes dentro de su casa y también tiene que, yo creo que lo que ha hecho hoy es lo lógico, empezar por el gobierno, el presidente del gobierno y también por el primer partido que configura el gobierno y a partir de ahí nosotros encantados de estar con él cuando sea. O sea, que si ha venido a Madrid, porque esta tarde estaba ahí en la redacción diciendo ¿para qué habrá venido Ortuzar a Madrid? Bueno, hombre, no... No, no es por ver a Feijóo. No, 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 no. ¿Y al presidente del gobierno? No, el día que yo esté con Feijó se enterarán ustedes seguramente, o como diría Rajoy, o no. Entonces no me va a contar qué hace en Madrid. Bueno, he hecho muchas cosas hoy. Sí, ¿no?, supongo. Sí, estar con nuestros parlamentarios y diputados y alguna cosa más. ¿Qué? ¿Qué cosa? Bueno, pues alguna cosa más. La política tiene que tener un poquito de intríngulis y de secreto para que si no, si todo... Ahora que yo soy periodista, pero no escribo tuits, no creo que el tuit le está haciendo mucho daño a la política. Ahí está. Y la falsa transparencia más. Hasta ahora ha acusado a Sánchez de usar la falta de alternativa como una cláusula de comodidad. Sí, sí, sí. ¿Cambia esto con la llegada de Feijó? Si ahora el PSOE y PP llegan a acuerdos, como hemos empezado a atisbar hoy, por lo menos en lo judicial, teme que les puedan dejar a ustedes fuera de foco, sin capacidad de influir. No, yo, fíjese, no... Yo soy de los que entendería, en la situación en la que estamos, entendería, aunque no me viniera bien egoístamente a los intereses de la formación a la que yo represento, pero yo entendería que hubiera acuerdos. Creo que no va a haber tantos acuerdos. Me da la sensación de que no va a haber. Han ido muy lejos ambos partidos y tienen una doble pelea, primero entre ellos, de quién es el macho alfa de la política española, y luego dentro de cada uno de su bloque, el PSOE tiene una pelea por la definición del espacio de la izquierda, y sobre todo el PP tiene una gran pelea, una gran lucha por quién es quién en el espacio de la derecha y la extrema derecha, que se van a marcar tanto que no creo que va a haber grandes acuerdos. Igual serían deseables, pero no creo que vaya a ser así. En todo caso, nosotros estaremos para ayudar. Yo creo que una de las tónicas del PNV es que somos un partido institucional que cree en los acuerdos, cree en el valor de la estabilidad y que en momentos tan graves y tan complicados como el actual, tienes que estar ahí, aunque vaya en contra de tus intereses partidistas. Pero hay algunos bienes superiores, bienes supremos, que hay que preservar. Y yo, fíjese, yo antes decía, Feijó ha hablado de las respuestas del gobierno en torno a la crisis económica. Nosotros seguramente en Euskadi las habríamos hecho, de hecho lo estamos haciendo de otra manera, ¿no? Y si nos hubiera tocado esa responsabilidad, habríamos hecho distinto el decreto. Pero nosotros creemos que en este momento no se puede estar a esta cosita, a esta otra cosita y vamos a esperar quince días más y vamos a abrir no sé qué. Así que se está anunciando que lo van a apoyar en decreto. Sí, sí. Es que creo, creo que debemos apoyar todos. De una manera crítica, nosotros somos críticos con algunas cosas, creemos que se ha actuado lentamente, ¿no? En estos momentos es mejor rapidez, aunque uno se equivoque. Es mejor la equivocación que la omisión o que la parálisis, ¿no? Entonces, reclamar ahora, por ejemplo, bajadas de impuestos. En Euskadi a nosotros la oposición allí nos pide subidas de impuestos. Dices, hombre, coño, las dos recetas no pueden ser. No. Entonces, seamos serios. La mayor parte del impacto de los impuestos de cualquier movimiento fiscal, salvo que sea sobre el IVA, ese impacto se ve el año siguiente. En la recaudación del año siguiente. Cuando se hacen las liquidaciones, las declaraciones de la renta. ¿Qué estamos presentando ahora todos y todas es en la declaración de la renta? Las rentas del año pasado. Cualquier movimiento que hiciéramos ahora tendría su traducción en el 23. Y el 23, quién sabe cómo vamos a estar. Por lo tanto, no es un elemento crítico, salvo que decidiéramos bajar el IVA, o que decidiéramos hacer una acción muy especial sobre los hidrocarburos, sobre los impuestos que graban los hidrocarburos. Pero luego tendremos que ver con qué se paga la sanidad, con qué se paga la educación. O sea, no se puede caer en este maniqueísmo, en un momento en el que estamos en una situación en la que muchísimas, miles de personas están angustiadas porque no saben qué va a pasar con su vida, con su empresa, si son autónomos, los transportistas. A esa gente no le podemos sacar, enseñar señuelos falsos, y siento ser tan radical, pero es que no es la solución. ¿Y cree que eso es lo que está haciendo el Partido Popular? Sí, yo creo. ¿La bajada de impuestos? Sí, es algo que es como un fetiche, que siempre además tiene el Partido Popular, que es voy a bajar los impuestos. Y eso pensando que a cada uno le puede afectar, que habrá personas que pensarán, bueno, como me va a bajar, pues tengo, pero si a lo mejor a medio plazo lo que estamos haciendo es meterle en problemas a esa persona, porque a lo mejor ahora va a pagar, no sé, 50, 60, 100 euros menos de impuestos, pero si la sanidad o la educación se va a representar por eso, a lo mejor no compensa. Allí en Euskadi, Bildu Podemos y el PP les están reprochando que tengan un remanente de 1.800 millones de euros con la que está cayendo. Debería utilizarse para ayudar a empresas y a familias. Pero vamos a ver, uno en política tiene que ser, la política es un oficio y o una de dos, o uno se sabe las cosas que pasan o uno no se las sabe, es honesto. Y cualquiera de las dos posibilidades en contrario es mala. O no saberse lo que pasa es no estar a la altura y no tener oficio y no ser honesto también. A ver, todos sabemos lo que pasa con los remanentes. ¿Por qué tenemos remanentes? Tenemos unos remanentes porque ha habido en los dos últimos años muchas cosas que no se han podido hacer por la pandemia. Muchas inversiones, pero también sabemos que hay una regla de gasto que aunque está ahora un poquito dulcificada por las autoridades europeas dicta exactamente qué se puede hacer con esos remanentes y esos remanentes solo pueden ser para quitar deuda, o sea, para minorar la deuda, para hacer planes especiales de inversión o para atacar a situaciones como es el caso en Euskadi de superior gasto en el tema sanitario como hemos tenido o en el tema educativo o en los ERTE, en las ayudas que hemos ido dando a las empresas. Lo que no podemos hacer es pensar que ese dinero lo podemos dedicar a gasto corriente porque el año que viene ya no habrá ese remanente pero ese gasto corriente lo habremos vuelto a crear, ¿no? No engañemos a la gente. Yo, bastante complicado está todo como para hacer política de baja calidad, de segunda división con temas tan sensibles, ¿en quién piensa cuando dice eso? Ustedes están ahora a la gresca como nunca con Bildu. Sí, pero es que Bildu está haciendo, es una cosa curiosa porque uno, supongo que aquí habrán descubierto a Bildu Caperucita, ¿no? En Madrid. Explíquese. Ahora uno ve al grupo parlamentario de Bildu en el Congreso y cómo les gusta pisar la mullida moqueta de las instituciones, etcétera, ¿no? Todavía hace muy pocos años nos decían a nosotros que nosotros veníamos a Madrid y nos vendíamos por un plato de lentejas, ¿no? Pero bueno, ahora ellos aquí se han transformado y son Bildu Caperucita, pero nosotros vivimos el Bildu Lobo Feroz de toda la vida en Euskadi, ¿no? De una gente que está obsesionada con desalojar al PNV de las instituciones y además, de paso, ir contra el sistema democrático, contra los fundamentos del sistema, ¿no? Entonces, cuando uno se tiene que enfrentar a eso, pues surgen las contradicciones porque nosotros no vemos que Bildu en Madrid presenta grandes cosas, ni desde el punto de vista territorial para Euskadi, ni desde el punto de vista de la izquierda. ¿No tendrán ustedes un poco de pelusilla? Porque el gobierno y el PSOE empiezan a contar con ellos a la hora de negociar y ellos pueden llevarse reivindicaciones. No le arriendo la ganancia al gobierno y al PSOE si cambia al PNV por Bildu, no le arriendo la ganancia. Y eso que nosotros pasamos por ser gente dura y correosa, ¿no? Pero la verdad es que Bildu está cayendo en unas contradicciones enormes, ¿no? Porque en Madrid y en Navarra hace una política muy posibilista y luego en la comunidad autónoma vasca tiene unas posiciones durísimas, ¿no? Yo creo que no le va a salir bien, no le va a salir bien porque la ciudadanía vasca tiene mucha madurez política, pero es verdad que en política no todo vale y no todo se puede utilizar, ¿no? Y lo mismo Bildu nos hace a nosotros en Euskadi una política de oposición muy parecida a la que el Partido Popular hacía en Madrid. Es curioso, ¿no? Que como se pueden parecer dos cosas que parecen tan diferentes puedan hacer cosas tan parecidas. El presidente del gobierno está ahora mismo en Rabat, acaba de cenar con el rey Mohamed VI, está compartiendo en este momento y vamos a ir a escuchar lo que está diciendo en unos minutos, pero ¿cuál es el análisis del PNV de lo sucedido entre España y Marruecos en las últimas semanas con las decisiones que ha tomado el gobierno para cerrar esta crisis diplomática? Nosotros somos bastante críticos bastante críticos con el fondo creemos que no se ha acertado en la decisión siendo conscientes del peso de la real política y del statu quo y de las cosas que están pasando en el mundo siendo conscientes también de que en política desgraciadamente el pet grande siempre se impone sobre el chico pero creo que el estado español tenía que haber mantenido otra posición una posición un poquito más digna y un poquito más exigente con Marruecos para que la solución del Sáhara sea justa más justa más creíble y más sostenible porque el más ese que dice la carta que envió Pedro Sánchez al rey Mohamed es muy importante pero es equivocado yo creo que ese más lo tenía que haber puesto en favor del Sáhara y luego yo creo que han cometido un error de grave casi una cierta temeridad haciéndolo de tapadillo y sin buscar la complicidad o por lo menos la la quiescencia la no rebeldía del resto de partidos políticos pero no se puede cambiar de la noche a la mañana del blanco al negro no puede ser y yo soy entiendo las razones de la real política y yo soy de un partido de gobierno y uno sabe que cuando está en el gobierno a veces hay que comerse determinados sapos ¿no? pero hay maneras y maneras de hacerlo y yo creo que el gobierno se ha confundido profundamente en el contenido y en la forma ¿cómo ve el gobierno? ¿sigue pensando que Pedro Sánchez va a agotar la legislatura? sí yo creo que sí espero que sí además yo creo las legislaturas son de cuatro años y hay que hay que agotarlas y además los programas políticos se presentan para cuatro años no se presentan para un año ¿no? y hay un calendario legislativo y hay muchas cosas en marcha y tenemos una guerra ahí y no espero que todo el mundo esté pensando en lo que hay que hacer respecto a las consecuencias del drama humanitario de las consecuencias económicas y no pensando en la famosa encuesta esta que ha salido hoy de cuántos puntos por encima de al PP de no sé qué ¿no? yo espero que eso sea así además me da la sensación de que el calendario político a partir de de otoño de este año se empieza a estresar mucho ¿no? si si salvo no sé cuándo serán las andaluzas pero también suena por ahí que las valencianas pueden ir ¿no? moviéndose luego están las municipales y las autonómicas en las de régimen común ya no queda muchísimo muchísimo tiempo ¿no? entonces mirando a las municipales ¿no les preocupa que los socialistas que ahora son sus socios en buena parte de las instituciones vascas empiecen a negociar y a llegar a acuerdos quizá con Bildu? me daría la sensación de que el votante o socialista no iba a entenderlo en Euskadi ¿no? no es que hayan pasado muchas cosas y y hay yo creo que hay una memoria histórica colectiva que todavía exige que se den pasos pasos que la izquierda de Berchale no no ha dado porque no ha podido o porque no ha querido o por ambas cosas entonces se me haría muy duro creo a mí se me hace pero creo que también a gran parte del electorado socialista que eso se obviara en una estrategia que además ¿para qué? yo creo que el Partido Socialista en Euskadi tiene que pensar en cómo recupera su espacio perdido porque con todo el cariño para ellos pero entre ser un socio del PNV y creo que están a gusto en las coaliciones con nosotros a ser segundón de Bildu yo yo me quedaría con el PNV creo no es porque yo lo sea pero me da la sensación de que vamos de que somos un socio más fiable y más confortable para ellos que un Bildu que todavía no sabemos muy bien lo que quiere ser Bildu es una fuerza que tiene que hace táctica más que estrategia política entonces se mueve tácticamente y ahora en ese tacticismo pues le toca aparentar ser caperucita pero caperucita por debajo es el lobo feroz señor Ortuzar ¿qué le parece que Vox esté criticando a Zelensky por aludir al bombardeo de Guernica en su discurso ante las Cortes? pues mire yo que mi familia anduvo cerquita andaba cerquita de Guernica la familia de mi padre que tuvo que escapar de Deva cuando la guerra y estaban viviendo muy cerquita entre Guernica y Munguía y le oía a Miaita contar con él tenía 15 años y fue debió ser tremendo aquello ¿no? pues lo curioso es que durante muchos años en España la gente pensaba que Guernica lo habíamos prendido fuego los nacionalistas vascos ¿no? no habían sido los aviones ¿no? ahora es lo que Rusia nos quiere hacer creer con lo que ha pasado en Bucha o en las otras ciudades ¿no? y que haya alguien que ponga en duda lo que porque en el 36 37 había los medios que había pero ahora lo estamos viendo hay satélites hay fotografías hay crónicas de compañeros periodistas que están relatándonos ese drama que haya alguien que ponga esto en duda y que además le moleste que Guernica y compare Guernica con Paracuellos y hagamos ese tipo de cosas me parece una barbaridad yo y voy a hacer un estoy igual me dirán que estoy obsesionado yo creo que tenemos que hacer algo con Vox ¿pero qué? los partidos democráticos tenemos que hacer algo con Vox y es un mensaje muy especial también para el Partido Popular el Partido Popular ya sé que tiene que competir y que comparte un electorado importante y yo no me meto con el electorado de Vox porque no creo de verdad no creo que en el Estado Español haya tanta gente ultra y tanta extrema derecha y tanto racista y tanto xenófobo pero la dirección de Vox si lo es y no podemos dejarles espacio político ¿y qué plantea? pues que tenemos que hacer acuerdos es que esto en Europa es bastante sencillo y lo consiguen no creo que Merkel fuera una señora que era una aventada ni una radical por ejemplo en Andalucía dentro de unos meses si Moreno Bonilla necesita apoyos para gobernar usted ¿animaría al PSOE a que le diera el apoyo? yo animé al PSOE en Castilla a León para que dejara a Mañueco sin la tiranía de juntarse a Vox ya sé que ellos me dirán pero es que el PP no hizo es que tienen que hacer los dos el movimiento se tienen que tomar en serio lo de Vox es serio yo no sé yo lo veo desde allí y para nosotros Vox es una anécdota en Euskadi porque son muy pocos y no hay pero lo de ayer del Führer y de Goebbels pero pero qué calaña política es esta Antonio Ortuzar presidente del PNV terminamos no me va a decir que hace Madrid pues ahora ir a cenar con unos del grupo parlamentario y mañana volver para Euskadi con algo bajo el brazo nosotros nosotros somos de largo recorrido y igual la semana que viene vuelvo o sea que no la semana que viene no porque tenemos a Berrieguna y nos toca quedarnos en Euskadi pero volveré pronto presidente del PNV es que ricasco muchas gracias soy Agur es que ricasco por el siglo y no la compañía y no la maya y no la mamá